El conductor le dejó un especial mensaje a su histórico productor y a la bailarina. Lo mismo hicieron numerosos famosos, celebrando la feliz noticia. Los siete años de amor de Fede Jope y Maca Rianaldi darán sus frutos. La pareja anunció en sus redes sociales que están esperando una niña, a la que llamarán Amanda. Muy queridos en el mundo artístico, el productor y la bailarina recibieron una ola de mensajes, felicitándolos por la dulce espera. Entre ellos, el de Marcelo Tinelli, dado que Jope es uno de sus históricos productores. Felicidades, Maca querida. Felicidades, Fede, adorado. Los amo tanto. Esperamos con mucha alegría y amor a Amanda, escribió el conductor del Bailando en el emotivo posteo de los futuros papás. Emocionado con el anuncio. Paula Chávez. Amanda. Los amo. Mommy Yardina. Corazón rojo. Corazón rojo. Corazón rojo. Yonil Azarte. Feliz por ustedes, amigos. Los quiero y amo que les pase esto tan hermoso. Pollo Álvarez. Los amamos. Noelia Marzol. Felicidades, chicos. Disfruten. Y Liana Calabro. Qué alegría. Por fin se proyecta por siempre este amor. A disfrutar de esta bendición. Chato Prada. Hermosa noticia. Bendiciones. Pachu Peña. Qué alegría. Qué buena noticia. Maggie Bravi. Felicidades. Maca. Hermosa. Qué alegría. Mary del Cerro. Felicitaciones. Qué linda noticia. Cintia Fernández. Felicidades, chicos. Qué linda noticia. Mika Biciconte. Felicidades. Marcela Feudale. Felicidades. Ailen Bechara. Felicidades. Amiga hermosa. Felicitaciones Fede. Los adoro. Esperamos a Amanda con mucho amor.